¿Qué dios, gente? Voy a poner esto bien. Madara. Madara con el abanico ganó de paliza, así que vamos a ello. Empezamos desde aquí porque se le puede cambiar tanto el jutsu como la ulti. Así que mira, de los tres jutsus, el primero este es el que tira los tres dragones, estos los tres o cuatro, creo que son tres pequeños catones que hacen el de este, que cubren más zona. Esto es el muro, este es el catón del Madara del Storm 3. Yo le pondría este, y este es el catón normal y corriente. Yo, si tuviera que elegir entre estos tres, le pondría siempre el del medio, el muro, el muro, y como mucho le cambiaría a este, pero este tiene una cosa mala que ahora en el in-game os lo explicaré. Lo he dicho, me pondría siempre este, pero me voy a poner este para que lo veáis, lo que os quiero explicar. Y de ulti, la del cielo roto es la del Madara del Storm 3, la de los dos meteoritos, y la del Susano es la del Rebo, o sea, ponte la que más te guste. Vale, antes de empezar, como siempre, os quiero comentar un par de cosas. La primera, en los dos últimos vídeos, en el de Odito y Danzo, creo que ha sido, la inmensa mayoría de comentarios son de, haz este personaje, haz este personaje, me gusta a mí este, haz este. Señores, esos comentarios molestan, sinceramente. O sea, si tú quieres decirme haz este personaje porque me gusta a mí, me parece estupendo, pero por lo menos, ten la decencia de verte el vídeo primero y me comentas algo sobre el vídeo y luego ya me comentas el personaje que tú quieres. Pero estos comentarios de ¡Hatsunade! Molestan. Vale, y voy avisándolo, voy a borrar. Comentarios de haz este personaje, punto, lo voy a borrar. Voy avisando. Segundo, como siempre lo digo ya en todos los vídeos, mods. Este Naruto, en el game no se aprecia mucho, ese Naruto no es jugable. Es el modo sabio, es el modo bombilla, el modo kurama, con los ojos y la sombra del modo sabio. Este no es jugable. Este escenario tampoco es jugable, de hecho. Están en mi servidor de Discord. Mods, que está en la descripción. Y tercero, Twitch. Estoy en Twitch, últimamente lo estoy dando muy fuerte a Twitch, así, así que tira para allá, coño, tira para allá. Ahora ya, sí que sí, vamos al lío. Objetos, porque el Jutsu y la Ulti ya la hemos cambiado. Opa, da un momentillo. Objetos, dos de tirar kunais, dos bolsitas de kunais, dos etiquetas explosivas, y dos píldoras de subir ataque. Me gusta bastante este set, me falta el bajar defensa, pero está perfecto. El agarre, el agarre tiene una, es ridículo el alcance que tiene, es muy bueno el agarre de Madara. Más alcance que el cuello de una jirafa. Y aparte, lo bueno que tiene es que si tienes una asistencia de contragolpe, como él mismo, creo que es de contragolpe, te lo devuelve, se devuelve a sí mismo el golpe. Aquí si cambias, ahí está. Madara. Y el tilt, el tilt es un parry. El tilt, voy a poner que se vea aquí. El tilt es un parry, que hace parry a todo lo físico, incluyendo Jutsus. Buena esa, Maruna. ¿Veis? También hace parry a los Jutsus. Lo cual está perfecto. Y lo mismo, si tienes en él mismo, si tienes media barra de, 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 de esto, se devuelve a sí mismo. Se lo devuelve a él. De barra de, bueno, el equipo. Vale, Shurikens. Los del cuadrado son los normales que tienen muchos del juego. Y los cargados es el Fuma. El Fuma Shuriken, que este Shuriken no me gusta en nada. Me parece bastante malillo, de hecho. Y esto hace que no tenga la mecánica del, Instant Guard Break. Hombre, si lo haces dos veces bien, la defensa se la dejas a uno. Pero vamos, que hay mejores personajes para hacer esto. Jutsu. Vale, el Jutsu que hemos elegido es el que os he dicho. El, el cantón este de, de, de cuatro leones estos. Este Jutsu, tiene una peculiaridad. Sí que es cierto que es muy bueno, cubre toda la área, cubre mucha área, perdón. Y creo que es full, ahí está full screen de alcance, lo cual está bien. Pero este Jutsu, tiene una peculiaridad, que es la siguiente. Por alguna razón, que aún no entiendo, si el rival se cubre este Jutsu, su hitbox desaparece durante unos segundos, bueno, durante unos frames. ¿Qué quiero decir esto? Si el rival se cubre este Jutsu, durante un pequeñito, un pequeñito periodo de tiempo, el rival es invencible. Por alguna razón, es invencible, no le puedes pegar. Lo voy a enseñar, es que no se va a ver muy bien, pero bueno. Ahora sí. ¿Veis que Obito le ha pegado, pero Naruto no se ha cubierto? ¿Veis que no ha salido el circulito azul de que se ha cubierto el golpe? Eso es porque la patada de Obito le ha traspasado. ¿Veis? ¿Veis? Bueno, ahora aquí no ha llegado, pero el primero sí. ¿Veis que no le da? ¿Veis? Ahí se ha visto muy claro. Miro para allá porque tengo el OBS ahí grabando para ver cómo se ve. Ahí se ha visto muy claro. Por alguna razón, no lo entiendo. Y encima, no solo eso, y es que no puedo poner que... No puedo enseñarlo que en el buen entrenamiento de este juego porque está muy limitado. Pero encima, no es solamente que tú no le puedas pegar, sino que te puede pegar él a ti. Durante esos pequeños frames que dura esto, esta cosa, ¿Veis? Ahí le he vuelto a atravesar. No solamente que tú no le puedas pegar a él, sino que él te puede pegar a ti. Él gana el turno. No sé por qué pasa esto. No sé por qué no lo han solucionado todavía. No lo sé. Es por eso que yo recomendaría ponerse siempre el muro. El jutsu del Madara de Storm 3. El muro. Que cubre toda la pantalla. Tiene una hitbox ridícula. Poneo siempre ese. Yo me pondría siempre ese. Me he puesto el catón, el normal, para ver si lo puede tirar en el aire, pero es que no puede. Tío, yo no entiendo por qué Madara no puede tirar un catón en el aire. De verdad que no lo entiendo. Pero bueno. Vamos con los combos. Combos hacia abajo. Está guay. Combo neutro. Sunorondo. Y combo hacia arriba. Más combo aéreo. Vale. Vale. Vamos con utilidades. La primera, la que yo más utilizo, evidentemente, que sería el inclin y el combo infinito. Esto no es ni un inclin ni un combo infinito absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? Se puede parar. Bueno, el inclin se puede parar. El combo infinito creo que no. X. En el combo hacia arriba, cuando tira el tornado este, el rival, cuando cae al suelo, cae vendido. No puede defenderse. A ver, puede, pero tarda. No puede al momento de caer. Veis, tarda un poquito. Esto da lugar a meter la ulti. Evidentemente. Que por cierto, está en la ulti la misma que en el revolution, no tiene más misterio. Me parece muy, muy simple, sinceramente. Ya eso es un malé que ya he dicho mil veces que a mí no me gustan las ultis que cambian el escenario, cambian el fondo. Así que no me hace mucha gracia. Y también esto da lugar a simplemente saltar y como infinito. Sin más. Otra cosa que puedes hacer también, obviamente, es subirte el ataque. Y ya está. Y aquí puedes meter la ulti con el ataque subido. Si te va a ser más sencillo, hazlo con el hollow step. Pero bueno, aquí no creo que sea necesario. No lo veo necesario aquí. Otra cosa que puedes hacer, cambiar de personaje. Aquí. Opa, hola. ¿Dónde ibas, Madara? Aquí. Cambias y también entra en combo esto. Chubi. Otra utilidad que os puedo enseñar es la siguiente. En el combo hacia abajo, aquí, aquí. Aquí. Esos dos golpes, esos dos últimos golpes que he pegado, son de un solo círculo. Es decir, tú no puedes cortar entre ese golpe, entre el penúltimo y el último golpe que he enseñado. Sin embargo, el penúltimo golpe tiene stun de inclin. ¿Cómo utilizas esto? Siempre, cuando pegas el último golpe, en el penúltimo golpe haces un stun. Y aquí cancelas el combo. Si te fijas, ese último golpe tiene stun de inclin. ¿Esto para qué te sirve? No puedes meter la ulti porque está demasiado lejos. Lo que sí puedes hacer es hacer un stun y cambiar de personaje. Y eso entra en combo. Y ale. ¿Para qué es un rango? Es útil, sin más. Vamos con el despertar. Susano, evidentemente. Y... ¡Epa! Gracias, mando. Vamos, ahí tiene un combo solo. Porque para qué currarse el despertar, ¿verdad, Piroshi? El combo es ese, el jutsu es esto. El jutsu, curiosamente, si el rival está lejos y en línea recta hacia ti, o sea, está en el medio, no le da el jutsu por alguna razón. que no entiendo. Si tú te dejas un poquito, los cortes se disipan y no le da. En fin. Ahí está, ¿veis? No le da. Cosas del juego. En fin. Shurikens son las bolas estas que no me acuerdo cómo se llaman. Tiene un nombre, ese símbolo tiene un nombre pero no me acuerdo. El tilt es esto. Se tira también las bolas esas que no me acuerdo de cómo se llaman, me está dando toda la rabia. Y el agarre es esto. El agarre está guapo. El salto este que clave la espada en el suelo está chulo. Estaría mejor si en vez de tirarlo al suelo lo hiciera rebotar. Estaría bastante mejor. Pero bueno. No tiene combo aéreo, por supuesto. No tiene jutsu aéreo tampoco, evidentemente. Y la única utilidad que puedo decir... A ver, es un Susano, es un despertar gigante, y solo por eso ya es un buen despertar. Es muy viable. Pero la utilidad que os puedo decir es que como todos los Susanos de hecho, todos los golpes que pega tienen stun de inclin. Todos. Todos. Esto que nos permite, fácil, tú puedes hacer un golpe, stun y cambiar de personaje. Y esto entra en combo si lo haces bien, no como yo. Obviamente, como todos los golpes del Susano son stun de inclin, si te haces el switch con este bicho, vamos, te puedes ir a hacerte un café, volver y meter la ulti. Es vergonzoso el tiempo que te da esto. La ulti de este obito es jodidamente lenta y aún así me ha dado tiempo a meterla, o sea que... Y realmente, poco más. Os puedo enseñar sobre el despertar. Tú simplemente triángulo X, o sea, es carrera de chakra y machaca el círculo, ya está. Por el simple hecho de ser un Susano vas a tener la ventaja siempre, vas a tener preferencia. Pulsa el círculo y pa'lante. También te digo, este no es el mejor Susano de los juegos. Yo te diría que, por ejemplo, el Susano del Sasuke del As, del Sasuke Indra, que es el mismo, yo diría que es mejor que este, pero bueno, está chulo. Se me ha olvidado comentaros una cosa, lo del Switch Tech pero con el Madara normal, porque es un señal del Susano pero no del Madara. Sería este, que no es que sea gran cosa, pero bueno, te permite cambiar de personaje y seguir pegando. Te puedes subir el ataque, te da tiempo y así maximizas el daño. Está guay, sin más. Se me ha olvidado comentar ultis en equipo. Vamos a ver, que tiene una con este Obito y otra con Hashirama y si mal no recuerdo no me estoy dejando ninguna más. Si tuviera que elegir me quedo con esta ulti pero de lejos. Está muy chula esta ulti. Gracias, mando otra vez. Eso, si mal no recuerdo tiene dos solo. Espero no estarme dejando ninguna. Yo diría que no. Vamos a combate de muestra. Uy, ¿Por qué toro no hay? Casi. Son más viejos, amigo. Te lo devuelvo. Ahora que tú iré vayando me lo devuelven. Vaya par. Vaya par, colega. Eh. ¿Cómo se viene? ¡No! Lamentable. ¡Wow! Solo para verla. Solo para verla. Sonda monoka. Claro, pero esta ultima hora cuando están los dos vivos. ¡Sí. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, Olmos! Segunda. Bueno, de hecho lo mata, creo. No. ¡Uh! Hay que hacer delay ahí, por lo que veo. ¿Lo mata? Sí. Pues la verdad es que no, Madara-chan.